Música Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV El día de hoy viernes tenemos transmisión en vivo y simultáneo de Goldstream Park, Laurel Park y Santa Anita Park Disfrútenlo Música La primera competencia de la tarde, Wicked Mercury tomó la punta, ataca Dixie Cannon por el centro de la cancha Y otra que mejora es el 3 Moufar por la parte externa, dominando a Wicked Mercury, Dixie Cannon está en el segundo En el tercero por fuera Moufar trata de buscar a las punteras, dominando la competencia Wicked Mercury con Jevian Toledo Sigue la presión de Dixie Cannon con Sheldon Russell por la parte externa, se defiende en la punta el 8 Dixie Cannon para el segundo medio cuerpo, se defiende en la punta, la lleva Wicked Mercury Dixie Cannon el último esfuerzo pero tarda, Cana Wicked Mercury Segundo Dixie Cannon, tercero Moufar, cuarto para Hot Choice Final de la World Park, se escapa en la punta, Old Allianz, trae ventaja de 4 cuerpos sobre Filling Wuxley que sigue segundo En el tercero McMagic, en el cuarto intenta acercarse por la parte externa al ejemparo Urban Bandit Pero está escapado el pupilo de Michael Steehan con Jevian Toledo y se les viene prácticamente de punta a punta galopando 5, 6 cuerpos, muy fácil, ganó el 1 Allianz Segundo Filling Wuxley, tercero McMagic, cuarto para Urban Bandit Recta final de la World Park, la tercera competencia de la tarde Golden Effect crecida en el primer lugar, se acerca, Magnificent Fair para el segundo En el tercero aparece Geluba Lady, en el cuarto está la lleva Belavetina Dominando la competencia, Golden Effect se acerca por la parte externa Magnificent Fair contra la puntera que está crecida Se defiende en el primer lugar, Golden Effect sigue insistiendo para el segundo Magnificent Fair, Magnificent Fair contra el 10 que se defiende Dominando la lleva Golden Effect, Magnificent Fair por fuera Ahora corre mucho contra la puntera, aquí está la raya por dentro Ganó Golden Effect Segundo Magnificent Fair, tercero para Belavetina Ya la recta final de la World Park, la cuarta competencia de la tarde Mike Flicker por dentro, Bosses Angel por la parte externa y viene atropeando Loving Cobb por el centro de la cancha Se defiende Mike Flicker en la punta y trata de meterse nuevamente Shisa Rolling Stone en la pelea Dominando Mike Flicker con la monta de Sheldon Russell Presiona Shisa Rolling Stone por la parte externa Pero parece tarde, les gana el 6, ganó Mike Flicker número 6 Segundo Shisa Rolling Stone, tercero para Loving Cobb, cuarto TosaCoin La recta final de la World Park, pasó a la punta Red Queen Red Queen toma el primer puesto, se queda Honor You Mother en el segundo En el tercero intenta acercarse por fuera Shama y Mike Lockie junto a la número 4 Se defiende Red Queen en el primer lugar Sigue por la parte interna insistiendo La lleva Honor You Mother y se acerca ahora Don The Way por la parte externa y viene volando También Star Widow Van desde el sexto lugar Se defiende el 2 en la punta, ya viene Star Widow Van Corriendo mucho por la parte externa Star Widow Van contra el 2 Se defiende el 2 en la punta, viene para un gran final Aquí está la raya ganó el 2 Red Queen Segundo Star Widow Van, tercero para Shama y Mike Lockie La sexta final de la World Park, la sexta competencia de la tarde Landon Jack está adelante Ataca ahora Postein con fuerza Por la parte sentada de la cancha Postein contra Landon Jack que se defiende Domina el 13 por dentro, insiste Postein por la parte externa Postein contra el 13 que se defiende Postein inmenso con Eric Camacho Ha pasado a liquidar Ganó Postein número 5 Segundo Landon Jack, tercero para el que hoy Hurtz Lian, cuarto para Big West Comprometer a los punteros cuando ingresan ya a la recta final de la World Park, la séptima competencia de la tarde 46 segundos para la media milla Desplaza el 4 y se va a la punta Pero ataca May the Horse with Diju por la parte externa Domina Aski Forrest Baskin Insiste por fuera el 5 contra el puntero Por la parte externa May the Horse with Diju está desplazando Y se viene a liquidar la séptima de la tarde Con Jaron Barbosa Ganó May the Horse with Diju En el segundo Aski Forrest Baskin Tercero no no ron, cuarto para Jering Out Se defiende Tercero intenta acercarse a la número 5 Por dentro está crecida Bourbon Wildcat con Jorge Ruiz Ventaja de dos cuerpos y medio Insiste Fon Chabal y por la parte externa de la cancha En el tercero One of Watt Pero les gana el 2 De punta a punta con el argentino Jorge Ruiz Muy fácil, a puro brazo Ganó Bourbon Wildcat número 2 Segundo Fon Chabal y tercero el 5 Le lleva a One of Watt, cuarto para Sweet Action La primera competencia de la tarde Back Temper está en punta Sigue la presión del Salgadula Y también el 1, Back Temper por segunda línea Back Temper contra Back Temper que se defiende Domina el 6 por dentro Insiste Back Temper por segunda línea Back Temper está desplazando Back Temper que se resiste por la parte interna Back Temper por la baranda Back Temper por segunda línea Cabeza a cabeza Se defiende el 1 Insiste el 6 Aquí está la raya Ganó el 1 Back Temper Segundo Back Temper Tercero She's a 3 Tendr Goat Tendr Goat reto Tendr Goat Tendr Goat L Nos esperamos mañana sábado todo el equipo de Ipica TV, tendremos tarde clásica con los hipódromos de Goldstream Park, Laurel Park y Santa Anita Park. Así que ya saben, nos esperamos mañana sábado todo el equipo de Ipica TV.